Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Según lo prometido vamos a compartir ahora un hermoso tema sobre los dones del Espíritu Santo. Es decir, la obra maravillosa que Dios, Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, realiza en nosotros. Los dones del Espíritu Santo, esta es una catequesis clásica, especialmente necesaria cuando celebramos la difusión del Espíritu. Ante todo fijémonos en esa palabra, esa palabra tan hermosa, don, un don, gift, dicen en inglés, un regalo. Gift. Es bonito ver en inglés que esa palabra está relacionada con to give, dar. Un gift, es un given, es algo que ha sido dado, pero que ha sido dado gratuitamente. Y fíjate este otro aspecto de la palabra regalo. A veces utilizamos formalmente la palabra presente, le dio un presente. El regalo es una forma de estar presente. Y el Espíritu Santo es el que hace presente el ser y el actuar de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo es el don de Dios. Uno de los nombres propios que tiene el Espíritu Santo es ese. El Espíritu Santo es el don de Dios. Es el regalo. ¿Por qué para nosotros es el regalo? Es lo más valioso. Por supuesto no se puede pensar en nada más valioso que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo dándose. Y por supuesto no puede haber nada en todo el mundo creado. No puede haber nada que se asemeje a la donación que Dios hace de sí mismo. Pero ¿por qué ese regalo? ¿Por qué ha llegado ese regalo a nosotros? Pues tenemos que darle las gracias a Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Dónde se cuenta eso en la Biblia? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En el día mismo de Pentecostés, el apóstol San Pedro dice, explicando al pueblo que se había reunido allá en la ciudad de Jerusalén, explica al apóstol San Pedro, estos que están aquí, refiriéndose a los apóstoles que estaban profetizando, hablando en lenguas, dice, estos que están aquí no están borrachos. Es decir, no están borrachos de vino, no están borrachos de licor, estaban ebrios del Espíritu, que es una ebriedad santa. Y una ebriedad muy necesaria. De ese tema tengo que hacer una aclaración en un par de minutos. La ebriedad del Espíritu Santo es necesaria. Entonces, ellos no están borrachos, dice, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Ezequiel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que se está cumpliendo. Y entonces, el apóstol Pedro les recuerda la muerte de Cristo, y les dice, Cristo ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre y ha recibido el Espíritu y está derramando el Espíritu desde la diestra de Dios Padre. Cristo derrama el Espíritu sobre nosotros. Por eso dice un hermoso himno benedictino, dice que el Espíritu Santo es el regalo de las bodas. Cristo es el regalo de la Pascua de Cristo. Cristo que derrama el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué? Para que la resurrección que Él vivió, la resurrección que es su triunfo, sea también nuestro triunfo. Decíamos en la homilía de ayer, de anteayer, yo ya no sé en qué día vivo, decíamos en la homilía, decíamos que Cristo no es sólo para admirarlo, sino que la vida de Cristo viene a nosotros con el Espíritu. ¿Para qué Cristo nos dio el Espíritu? Para que nosotros pudiéramos vivir como Él, amar como Él, ser como Él y sobre todo, resucitar como Él. Por eso dice San Pablo, y esta será la tercera o cuarta vez que cito el capítulo octavo de la Carta a los Romanos, dice San Pablo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿para qué nos dio el Espíritu Santo Cristo? Nos dio el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos amar como Él, y no solamente amar como el mundo, para que nosotros pudiéramos ver como Él, y no solamente con los ojos del mundo, para que nosotros pudiéramos hablar como Él, y no solamente repetir el lenguaje del mundo. Para eso nos dio el Espíritu Santo, para que tuviéramos un nuevo nacimiento, para que se cumplieran nosotros lo que dice Juan, capítulo 16, en el mundo tendréis luchas, les dice Cristo a los apóstoles, en el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Pero, ¿cómo se vence al mundo? Se vence al mundo, nos dice la primera carta de Juan, este es el que ha vencido al mundo, el que cree, el que tiene fe, porque a través de la fe, nos abrimos al don del Espíritu, y entonces viene la vida de Dios a nosotros, y por eso, aunque el mundo entero, diga lo que diga, aunque el mundo entero, enseñe lo que enseñe, aunque pretendan imponernos, sus modelos torcidos, o pecaminosos, ningún poder tienen sobre nosotros, los dardos del enemigo, se estrellan contra la coraza de la fe, Efesios capítulo 6, espero que estén tomando apunte, las dos personas que están escribiendo, Dios mío, que no se vayan a enfermar, esas dos personas, tres creo que son, entonces hermanos, el enemigo sigue disparando sus dardos, tratando de volvernos incrédulos, incoherentes, encadenarnos con el pecado, el demonio prueba todo tipo de redes, y cadenas sobre ti, a ver, que hago, que hago con este tipo, a ver, voy a atacarlo por el lado de la envidia, no, no resultó envidioso, a ver, que hago, que hago, que hago, que hago, lo voy a atacar por el lado de la mentira, no le gusta la mentira, a ver, vamos a atacarlo por el lado de la lujuria, ah, parece que por ese lado se iba a caer, él no se estudia, dice la primera carta de Pedro, el demonio ronda, como león rugiente, buscando a quien devorar, él busca, cuál es tu debilidad, a ver por dónde te ataca, pero si tú estás firme en el espíritu, entonces tú eres, un alcázar, porque tú estás unido al alcázar de Dios, y dice el Salmo, que nosotros caminamos de refugio en refugio, hasta ver a Dios en Sion, nosotros vamos de refugio en refugio, y el Espíritu Santo nos va dando ese refugio, porque tenemos muchas luchas, ustedes van a tener muchas luchas, dice Cristo, ustedes van a tener muchas luchas, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo, ese es el don de Dios, entonces el don de Dios, es el que nos custodia en la fe, el don de Dios, el don del Espíritu, es el que nos preserva, en la fidelidad, y no solo en la fidelidad, sino también en la alegría, y en la paz, por eso dice Jesús, para que la alegría de ustedes sea completa, una alegría completa, ¿cuál es? la alegría que no se rompe, no se rompe por una mala noticia, no se rompe por una traición, no se rompe por un duelo, en nosotros hay un tipo, hay un género raro de alegría, nosotros tenemos un género raro de alegría, que no se rompe nunca, porque es la alegría completa, hace muchos años, sucedió algo allá en mi país, había un padre, vive todavía, ya está muy mayor, vive todavía, un padre, muy carismático, muy carismático, un padre de gran predicación, de muchísima alabanza, de mucho gozo en el Espíritu, y este padre, resulta que, tuvo una muy mala noticia, su mamá, la de él, estaba muy enferma, la mamá se agravó, y la mamá murió, yo era un muchacho en esa época, eso te da una idea, de hace cuantos años eso pasó, y yo fui al funeral, es el funeral más raro, que yo haya visto, había seriedad, no era un juego, pero eran cantos, y cantos de alabanza, la alegría, no se apaga, el que está en el Señor, no se le apaga la alegría, cambia de aspecto, por ejemplo, yo recuerdo que este padre, al hacer su predicación, ahí con el cajón, y la mamá muerta, él hablaba, de cómo había recibido, la semilla de la fe, de su mamá, y le hablaba a la mamá, y le decía, mamá la semilla que tú sembraste, mira allá donde está, que hermoso, claro, a nosotros nos duele, también Jesús lloró, cuando la muerte de Lázaro, pero ese dolor, no logra apagar la alegría, la alegría, de que Dios está venciendo, está venciendo de otra manera, entonces el Espíritu Santo, viene a nosotros, y nos preserva, nos preserva en la alegría, nos preserva en la paz, dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la paz que da el mundo, ¿cómo es la paz que da el mundo? la paz que da el mundo, es cuando no tengo problemas, para tener paz en el mundo, tienen que desaparecer los problemas, porque apenas aparece un problema, se me acabó la paz, en cambio la paz que da Cristo, es una paz que está por encima, de los problemas, porque yo entiendo, que los problemas, aquí conectamos con otra predicación, la que tuvimos ayer, los problemas son instrumentos, oye, ¿quiénes estuvieron de ustedes? ¿quiénes estuvieron ayer, en las predicaciones? levanten su mano, por favor, varios de ustedes, a los demás, los perdonamos, ¿entendemos? así es la vida, hablábamos de eso, de cómo es instrumento, entonces, la persecución, no me quita la paz, yo les comentaba, el ejemplo de San Cipriano, el obispo africano, cuando lo condenaron a muerte, siglo III, cuando lo condenaron a muerte, él se queda sereno, y dice, demos gracias a Dios, increíble, lo acaban de condenar a muerte, demos gracias a Dios, está tranquilo, está cumpliendo, la voluntad de Dios, no le destruyen la paz, es un hombre, que está en el Espíritu, es un adorador, en el Espíritu, y en verdad, bueno, este don, que es el Espíritu, nos da dones, hay que empezar, por entender, que el Espíritu Santo, mismo, es el gran don, y antes, de desear, los dones, del Espíritu, hay que desear, al Espíritu, que es, don, él mismo, pero nos da dones, y lo que les voy a compartir, de aquí en adelante, es una hermosa enseñanza, que aprendí hace años, para explicar, cómo son los dones, del Espíritu, los dones, del Espíritu, son siete, y aquí viene la parte, donde es muy importante, los apuntes, que están tomando, las tres personas, Dios mío, que no se vaya a enfermar, ninguno, que no tenga que irse, mira, nosotros, los seres humanos, tenemos dos grandes facultades, que nos ha dado Dios, y que son parte, de nuestra alma racional, son la inteligencia, y la voluntad, la inteligencia, que tiene hambre, de la verdad, y la voluntad, que tiene hambre, del amor, de amar, y de ser amados, esas son las dos grandes necesidades, que tiene nuestra alma, la verdad, y el amor, y eso lo buscamos todos, todos buscamos la verdad, a nadie le gusta, que le mientan, a nadie, tú no quieres, que las personas, te mientan, tú no te sientes bien, de que las personas, te mientan, eso significa, que tú estás buscando, la verdad, pero además, buscamos el amor, buscamos amar, y buscamos ser amados, necesitamos, amar, Dios le dijo, a Santa Catalina de Siena, el alma humana, yo la hice de amor, que hermoso, que hermoso eso, el alma humana, yo la hice de amor, necesitamos amar, tenemos inteligencia, y voluntad, y aquí viene, la gran explicación, los dones, del Espíritu Santo, son siete, tres de esos dones, sanan, liberan, levantan, la inteligencia, otros tres, de esos dones, sanan, liberan, y levantan, la voluntad, y hay un don, que une, inteligencia, y voluntad, esos son los siete, ya se lo aprendió, tres, para la inteligencia, tres, para la voluntad, y uno, que une, inteligencia, y voluntad, porque Dios, ha querido darnos, en el alma humana, Dios ha querido dejar, inteligencia, y voluntad, inteligencia, que es hambre de verdad, y que tiende, hacia el verbo, que es la sabiduría, del Padre, voluntad, que es ansia, de amor, y que tiende, hacia la persona, del Espíritu Santo, inteligencia, y voluntad, eso hemos recibido, nosotros, y los siete dones, se pueden exponer, no es la única manera, de enseñarlo, pero se pueden exponer, como tres dones, para la inteligencia, particularmente, para la inteligencia, tres dones, para la voluntad, y un don, que ayuda a unificar, nuestra inteligencia, y nuestra voluntad, que es lo que las personas, a veces dicen, a veces cuando pensamos, en inteligencia, pensamos en la cabeza, y cuando pensamos, en voluntad, pensamos en el corazón, pero hay que unir, la cabeza, y el corazón, y eso es lo que hace, ese séptimo don, del que vamos a hablar, entonces, inteligencia, y voluntad, cuáles son los dones, que tienen que ver, con la inteligencia, los dones, que tienen que ver, con la inteligencia, son, el don, de entendimiento, el don, de ciencia, y el don, de consejo, por favor, procuren escribir rápido, hay mucho que enseñar, el tiempo va corriendo, entonces repito, los dones, que tienen que ver, con la inteligencia, son, el don de entendimiento, el don de ciencia, y el don de consejo, y los dones, que tienen que ver, con la voluntad, son, el don, de temor de Dios, el don, de piedad, y el don, de fortaleza, y el don, que une, y corona, todos los dones, es el don, de sabiduría, que según, santo Tomás de Aquino, conecta directamente, con, la virtud teologal, de la caridad, entonces, vamos por partes, hablemos de los dones, que sanan, elevan, levantan, nuestra inteligencia, son, el don de entendimiento, el don de ciencia, y el don de consejo, esos tres, tienen que ver, principalmente, con la inteligencia, y, la aspiración, que yo tengo, y el deseo, que hay en mi corazón, es que a medida, que yo vaya hablando, tú vayas sintiendo, ganas, anhelo, deseo, yo quiero, que tú sientas, deseo, de los dones, del espíritu, hablemos, del don de entendimiento, también llamado, a veces, don de inteligencia, me gusta más, entendimiento, el don de entendimiento, el don de inteligencia, nos conecta, con la palabra de Dios, nos abre, a la palabra divina, nos ayuda, a comprender, la palabra divina, como palabra, que Dios nos da, no simplemente, como palabra humana, Pablo, le escribía, a una comunidad, y les decía, doy gracias a Dios, porque cuando nosotros, les predicamos, la palabra de Dios, ustedes la recibieron, como lo que es, como palabra de Dios, no como palabra humana, el don de entendimiento, hace que tú puedas, por fin, conectar, con el mensaje, de Dios, para ti, no puedes comparar, con esas antenas, esas antenas, como las del sistema, Starlink, no estamos haciendo, propaganda de nada, como las antenas, de Starlink, o como las antenas, de algunos servicios, de televisión, por streaming, aunque eso ya, se está acabando, parece, esas antenas, que conectan, con los satélites, para que la antena, conecte con el satélite, tiene que moverse, 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 hasta que queda, en línea, con el satélite, el don de entendimiento, pone tu corazón, en línea, con la palabra de Dios, el don de entendimiento, como todos los dones, de los que vamos a hablar, es un don, que crece en ti, al principio, las cosas, que empezamos a entender, son muy elementales, y muy directas, pero poco a poco, el don de entendimiento, va haciendo, que toda la palabra divina, nos hable, como decía Orígenes, un presbítero, por allá del siglo tercero, como decía Orígenes, el Evangelio hizo, que toda la Biblia, se volviera Evangelio, esa frase, tiene una profundidad increíble, el Evangelio hizo, que toda la Biblia, se volviera Evangelio, ese pensamiento, es de Orígenes presbítero, entonces hermanos, el don de entendimiento, es como el primer ajuste, de la antena, de tu inteligencia, para que capte, la palabra de Dios, hay dos historias, deliciosas, dos historias bellísimas, sobre como va obrando, el don de entendimiento, en dos santos, de la antigüedad, uno de esos santos, es San Antonio Abad, que vivió en el siglo tercero, y otro de esos santos, es San Agustín de Hipona, que vivió, a finales del siglo cuarto, y comienzos del siglo quinto, imagínate que San Antonio, San Antonio Abad, iba una vez caminando, esto nos lo cuenta San Atanasio, San Antonio Abad, iba caminando, iba pensando, en todo lo que habían hecho, los apóstoles, y como habían dejado, todas las cosas, por seguir a Cristo, y entonces, entró a la iglesia, y en la iglesia, se estaba, leyendo, ese pasaje, que dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y después ven y sígueme, fue como una coincidencia, pero no era una coincidencia, era una providencia, era Dios, que le estaba hablando a él, pero lo más maravilloso, es que Antonio entendió, esa palabra es para mí, si alguna vez, te ha sucedido en la vida, que tú sientas, esa palabra es para mí, esa ya es la primera chispa, del don de entendimiento, el don de entendimiento, fue el que le abrió, precisamente, la inteligencia a Antonio, para comprender, que la palabra, que Jesús había dicho, ya varios siglos atrás, no se quedaba en el pasado, sino que era una palabra, viva y eficaz, que como dice la carta, a los hebreos, penetra como espada, de doble filo, hasta donde está, la frontera entre alma y espíritu, es decir, entre lo que tú eres, por naturaleza, y lo que Dios, está construyendo en ti, eso es lo que significan, las palabras alma y espíritu, en ese pasaje, entonces hermanos amados, entonces hermanos amados, el don de entendimiento, me pone en sintonía, con la palabra de Dios, el que no ha recibido, el don de entendimiento, siempre mirará la palabra, como si fuera un texto, religioso más, el Corán, el Bromacupta, el, si, como cualquier texto, los escritos del AOC, los escritos de Buda, todo le da lo mismo, eso cuando falta, el don de entendimiento, cuando llega, el don de entendimiento, tú descubres, que la palabra de Dios, es la palabra, de un Dios vivo, que la palabra de Dios, no se queda en el pasado, y que la palabra de Dios, es para ti, ese entendimiento, profundo, de la palabra de Dios, abre un canal, que es absolutamente, fundamental, para tu vida cristiana, cuando se crece, en ese canal, tú empiezas a ser formado, por Dios, a través de su palabra, los antiguos monjes, trataban de cultivar, este don, a través de un ejercicio, que se llama, lexio divina, probablemente, algunos de ustedes, lo hayan escuchado, la lexio divina, es una lectura, orante de la palabra de Dios, buscando con humildad, que el don de entendimiento, nos abra su sentido, más profundo, eso hace el don de entendimiento, el don de entendimiento, hace presente, comprensible y actual, la palabra que está escrita, la palabra divina, el que carece, del don de entendimiento, mira los textos, de la Biblia, como textos, de religión, de muchas religiones, comparables, a cualesquiera otros, y los mira, como textos pasados, y los mira, como textos, que pueden ser estudiados, pero que no afectan, don de entendimiento, fue lo que mostró, el apóstol Pedro, cuando dijo, a donde vamos a ir, tú solo tienes palabras, de vida eterna, descubrir, que las palabras, que da Cristo, y en general, la palabra de la Biblia, es palabra, de vida eterna, eso te lo da, el don de entendimiento, sentir, que esa palabra, no se puede cambiar, por nada, la falta, del don de entendimiento, también la registra, la Biblia, así por ejemplo, Cristo, en una de sus disputas, con los judíos, de aquel tiempo, decía, mis palabras, no entran en ustedes, faltaba, esa conexión, faltaba, el don de entendimiento, hay que pedir, el don de entendimiento, muy particularmente, cuando vamos a la misa, en general, a la iglesia, hay que pedir, el don de entendimiento, que me quieres tú decir Señor, y hay que estar muy atentos, a la palabra de Dios, hay que hacer el ejercicio, de recoger, por lo menos, una o dos frases, que no se me pase, este domingo, o el día que sea, que no se me pase, este domingo, sin quedar, con una palabra, para mí Señor, don de entendimiento, el don de entendimiento, ya te puso en sintonía, ya tu satélite, está apuntando, hacia Dios, bien, tu antena, ya está mirando, hacia Dios, bien, primer paso, bien dado, ese don, puede crecer, de una manera, increíble, el mismo San Agustín, ah, es que no les diera, otro ejemplo, el de San Agustín, cuando San Agustín, estaba en su proceso, de conversión, le sucedió, una historia, extrañísima, pero que cosa, tan rara, él se encontraba, en Italia, en ese momento, y estaba, como, revuelto, es la única palabra, que se me ocurre, él tenía, como una tormenta, por dentro, porque él se daba cuenta, que su vida, estaba llena de pecado, y él se daba cuenta, que la filosofía, de un grupo, llamado los maniqueos, que la filosofía maniquea, no le respondía, lo que él estaba buscando, él estaba, como aturdido, como revuelto, y estaba hospedado, en una cierta casa, por allá en Italia, y de repente, oyó, que un niño, un niño, en una casa vecina, aparentemente, como si estuviera, jugando, le decía, a otro niño, o a otros niños, les decía, esta expresión, toma, lee, eso en latín, se dice, tole, leye, y el niño, lo decía, como si fuera, un juego, podemos imaginarnos, que el niño decía, tole, leye, y dice Agustín, que él quedó, profundamente extrañado, porque él nunca había oído, un juego de niños, que utilizara esas palabras, además son palabras extrañas, para un niño, pero él oyó esas palabras, y él, oye esto, que esto es muy bello, tomando esas palabras, como si fueran para él, tomó la Biblia, la misma Biblia, que muchas veces, años atrás, las había despreciado, en ese momento, Agustín tenía, cerca de 30 años de edad, pero, 10 años atrás, la mamá, Santa Mónica, le había dado una Biblia, y Agustín, había despreciado la Biblia, había dicho, está mejor escrito, el Hortensio de Cicerón, como quien dice, la Biblia está mal escrita, eso es exactamente, lo opuesto, el don de entendimiento, pero Dios fue tan piadoso, que a través de un proceso, larguísimo de conversión, que aquí no podemos, ni siquiera resumir, lo atrajo de nuevo, y entonces, cuando él escuchó, tole, leye, entonces tomó la Biblia, y abriendo una página, al azar, le salió, la carta a los romanos, capítulo 3, y en la carta a los romanos, capítulo 3, hay un pasaje, hay una parte, donde el apóstol San Pablo dice, ya no más, orgías, ni borracheras, ni desorden, ya no más, y sabe lo que sintió Agustín, que sintió, eso, es para mí, don de entendimiento, eso es para mí, sintió, como que de las páginas, que no había páginas, eran como papiros, quien sabe que era lo que utilizaban ahí, de esos pergaminos, o papiros, salía una flecha, que le impactaba el corazón, ese es el don de entendimiento, hay que pedir el don de entendimiento, porque el que vive en el don de entendimiento, está educando su oído, según aquello que nos dijo, el Señor Jesús, en Juan capítulo 10, mis ovejas, conocen, mi voz, el don de entendimiento, te permite conocer, y reconocer, la voz de Dios, tantas cosas bellas para decir, pero hay que avanzar, vamos con el otro don, el siguiente don, que bendice, santifica, y levanta nuestra inteligencia, es, el don de ciencia, soy un enamorado, del don de ciencia, que hace el don de ciencia, nos permite reconocer, el paso, y el plan de Dios, en la naturaleza, y en la historia, incluyendo, la historia propia, el don de entendimiento, se refiere, muy particularmente, a la palabra de Dios, a la Biblia, y en general, lo que brota, de la palabra de Dios, que por ejemplo, es la predicación sana, de la iglesia, ese es el don de entendimiento, pero lo maravilloso, del don de ciencia, es que nos permite, reconocer a Dios, en ambientes, que no son religiosos, y en cosas, que no tienen que ver, directamente, con la religión, por ejemplo, hay un salmo, por allá el salmo 19, que dice, el cielo proclama, la gloria de Dios, el firmamento, pregona la obra, de sus manos, el día al día, le pasa el mensaje, la noche a la noche, se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra, alcanza su pregón, hasta los límites, del orden su lenguaje, ese salmo, nos está hablando, de la naturaleza, es una persona, que está reconociendo, en el paso, del día, y de la noche, que está reconociendo, la obra de Dios, reconocer, la obra, la presencia, de Dios, en las cosas, que no tienen que ver, directamente, con la religión, eso es, propio del don, de, ciencia, del don de ciencia, el don de ciencia, logra eso, el don de ciencia, es el que nos permite, entonces, reconocer, esa presencia, de Dios ahí, lo contrario, del don de ciencia, es el cientificismo, que es el cientificismo, la idolatría, del conocimiento científico, hasta llegar, a la negación de Dios, ese es el cientificismo, de eso, se padece mucho, en este país, y en mi país, y en muchas partes, cientificismo, pero el don de ciencia, es lo contrario, el don de ciencia, es el que permite, que mirando, las maravillas, de Dios, en la naturaleza, y las maravillas, y las obras de Dios, en la historia, yo diga, que admirable, es el Señor, Señor, Señor dueño nuestro, dice otro salmo, el salmo 8, Señor dueño nuestro, que admirable, es tu nombre, en toda la tierra, ensalzaste tu majestad, sobre los cielos, de la boca, de los niños, de pecho, sacado una alabanza, para reprimir al adversario, y al rebelde, y continúa diciendo, contemplo, el cielo, obra de tus manos, la luna, y las estrellas, que has creado, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder, lo hiciste poco inferior, a los ángeles, lo coronaste, de gloria y dignidad, le diste el mando, sobre las obras, de tus manos, todo lo pusiste, bajo sus pies, y ahí sigue, todavía el salmo, eso tienes que apuntarlo, y leerlo, por favor, los cuatro, que no se enfermen, Dios mío, hay que escribir, salmo 8, y después, tú tienes que leer, el salmo 8, y aprendértelo, ese es don de ciencia, que tú veas, la naturaleza, y que tú sientas, que las rodadas, de tu carro, resuman abundancia, imagínate, cómo estaba lleno, del don de ciencia, aquel salmista, que veía, en los campos, veía, las rodadas, del carro de Dios, que destilan, que resuman abundancia, se alegran, los pastos, del páramo, las colinas, se orlan de alegría, y los campos, se visten de nieces, que aclaman, y cantan, eso es muy lindo, muy lindo, eso es don de ciencia, ver a Dios, así en la naturaleza, pero más admirando, todavía, es que el don de ciencia, también ve la obra de Dios, en la historia, el ejemplo, que siempre tengo que dar, sobre esta, contemplación, de la obra de Dios, en la historia, es lo que sucedió, cuando se acabó, el destierro, de los judíos, en Babilonia, a comienzos, del siglo VI, antes de Cristo, los judíos, fueron desterrados, a Babilonia, el pueblo, que los desterró, fue el pueblo, de los caldeos, y los responsables, del destierro, de los judíos, fueron dos, uno, se llamaba, Nabucodonosor, y el otro, se llamaba, Nebusardán, Nabucodonosor, fue primero general, y luego rey, de los caldeos, y Nebusardán, fue el general, que asedió, a Jerusalén, hasta hacerla caer, y después, de que Jerusalén, cayó, se llevaron, a los judíos, desterrados, a Babilonia, allá, estuvieron cerca, de 70 años, pero, hubo dos cosas, providenciales, que sucedieron, con los judíos, y en esas, dos cosas, providenciales, se salvó, la alianza, entre Dios, y su pueblo, cuáles, fueron esas, dos cosas, pues, vamos a contarlas, apenas, logro yo, destapar, esta botella, lo primero, que los caldeos, o sea, los que desterraron, a los judíos, los caldeos, no obraron, como los asirios, los asirios, fueron, los que acabaron, con las tribus, del norte, el reino, del norte, porque el pueblo, de Dios, se había dividido, en reino del norte, y reino del sur, el reino del norte, fue, arrasado, por los asirios, y los asirios, porque acababan, porque los asirios, separaban las familias, los caldeos, no separaron, las familias judías, esa es la maravilla, ese es el primer acto, de la providencia divina, los asirios, separaban las familias, porque, porque los asirios, eran muy lujuriosos, y eran muy violentos, como eran lujuriosos, ellos se quedaban, con las esposas, de los israelitas, y mataban, a los esposos, o los sometían, a la esclavitud, en otro sitio, destruían las familias, los caldeos, en cambio, miraban a los judíos, como una especie, de ganado, que había que conservarlo, junto, para que se siguieran, reproduciendo, y para que siguieran, siendo sus esclavos, pero, el hecho de que los caldeos, miraran a los judíos, como si fuera un ganado, que se mantenía junto, y se reproducía, eso hizo que no se extinguiera, el pueblo de Dios, entonces, ellos tenían, un sector allá en Babilonia, ellos vivían juntos, allá en Babilonia, y así se pudieron mantener, como pueblo judío, aunque estaban en el destierro, eso fue maravilloso, pero lo segundo es, que cerca de 70 años, después de que los caldeos, se habían llevado los judíos, a Babilonia, otro imperio, el imperio de los persas, bajo el dominio, de un general, y rey exitosísimo, llamado Ciro, Ciro de Persia, que es el que inaugura, el imperio persa, Ciro de Persia, vence a los caldeos, pero Ciro de Persia, no quería, que la capital, quedara en Babilonia, porque él tenía, su propia ciudad, que se llamaba, Persepolis, entonces, él quería, quitarle importancia a Babilonia, no quería destruirla, pero no quería, que fuera la ciudad importante, porque era la ciudad de los caldeos, entonces, Ciro de Persia, preguntó, bueno, y aquí que hay en Babilonia, Babilonia, era una ciudad grande, y muy bonita, entonces, le dijeron, bueno, aquí están unos judíos, y él dijo, yo para qué quiero judíos ahí, a mí no me sirven esos judíos, y esos de dónde son, pues vienen allá de Canaán, sáquenlos, sáquenlos, y ¿sabe qué pasó? Pues que cuando los sacaron de Babilonia, los estaban devolviendo a su tierra, ¿Ciro tomó esa decisión, porque Ciro creía en Dios? No, ¿Ciro tomó esa decisión, porque tenía gran amor y compasión, hacia los judíos? No, él estaba pensando en su economía, y en su política, y entonces nombró un gobernador, y el nombre de ese gobernador, de los persas, en Canaán, donde estaban ahora los judíos, de vuelta a su tierra, el nombre de ese gobernador, está en la Biblia, se llama Nehemias, ¿has oído hablar del libro de Nehemias? Nehemias fue gobernador, nombrado por los persas, entonces, ¿qué es lo que hace el don de ciencia? Que tú mires, por ejemplo, toda esta historia, que te acabo de contar, los caldeos, los persas, Nabucodonosor, Sino, toda esa historia, y tú digas, Dios, estaba, obrando, ahí, ese es el don de ciencia, el don de ciencia, evita que uno se desespere, cuando uno ve, que el mundo parece, que está loco, hoy necesitamos muchísimo, el don de ciencia, en mi canal de YouTube, al que no le he hecho propaganda, pero debo hacerle más propaganda, en mi canal de YouTube, que se llama Fray Nelson, hay, una predicación específicamente, sobre el don de ciencia, desarrollando todas estas ideas, porque aquí ya no me voy a poder demorar, mucho más, si tú en YouTube, pones Fray Nelson, y luego entre comillas, don de ciencia, te sale esa predicación mía, entonces, el don de ciencia, es el que te permite, ver la naturaleza, y te permite ver la historia, reconociendo en ella, la presencia, y la acción de Dios, y por eso, el don de ciencia, te da, una especie de entendimiento, superior, de lo que está sucediendo, en el mundo, el don de ciencia, es muy propio, de la literatura apocalíptica, como la del libro de Daniel, el don de ciencia, tiene todavía, otra maravilla, que tengo que contarte, el don de ciencia, te permite leer, tu propia historia, tu propia historia, porque tú también, tienes una historia, el don de ciencia, permite que tú leas, tu historia, y que tú reconozcas, en tu historia, como Dios, ha ido escribiendo, un relato de amor, porque tu historia, es un relato de amor, de Dios, pero eso no se puede reconocer, si no es con el don de ciencia, entonces, fíjate, como el don de entendimiento, pone tú, antena, en dirección, al satélite divino, y mira, como el don de ciencia, te permite leer, la presencia, y la acción de Dios, en donde, en la naturaleza, y en la historia, la historia, de la humanidad, la historia, de tu pueblo, la historia, de este país, y también, tu pequeña historia, siguiente, vamos con el tercer don, que tiene que ver, con la inteligencia, ese tercer don, es el don de consejo, todo el mundo, piensa que el don de consejo, es el don para saber aconsejar, por ahí no empieza, ahí llega, pero por ahí no empieza, el don de consejo, te hace, comprender, lo que Dios, quiere para ti, en una determinada, coyuntura, de tu vida, el don de entendimiento, te hace descubrir, que Dios te está hablando, pero tú necesitas, no sólo que Dios te hable, necesitas que Dios te indique, de una manera, comprensible para ti, cuál es la mejor opción, cuál es la mejor decisión, cuál es el mejor camino, que has de tomar, el don de consejo, abre tu oído, dice el Salmo 95, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, abrir el oído, abrir el oído, la gran queja, de los apóstoles, de los apóstoles, perdón, de los profetas, la gran queja de los profetas es, este es un pueblo rebelde, tanto que Dios le dice, al profeta Ezequiel, ve y háblales, pero no te van a poner cuidado, porque son una casa rebelde, pero aunque no te pongan cuidado, sabrán que hubo un profeta, no sabrán tu mensaje, les faltaba don de entendimiento, no entenderán tu mensaje, pero sabrán que hubo un profeta, eso sí que lo van a saber, el don de consejo, nos abre el oído, el don de consejo, brilla en Lucas capítulo 24, ¿qué pasó en Lucas 24? es el del pasaje, a los discípulos de Maús, pero inmediatamente, después del pasaje, a los discípulos de Maús, cuando estos dos caminantes, se han devuelto a Jerusalén, y dan su testimonio, ellos se reúnen, con la comunidad cristiana, y ahí reunidos, con la comunidad cristiana, se les aparece Cristo, y ellos no terminan de creer, están tan abrumados, están tan completamente desbordados, por lo que está sucediendo, que ellos no terminan de creer, y entonces Cristo les dice, porque surgen dudas en sus corazones, yo no soy un fantasma, un fantasma no tiene carne y huesos, como ustedes ven que yo tengo, yo no soy un fantasma, y dice Cristo, como todavía no le creían, tienen ahí un pedazo, tienen algo de comer, y le dieron un poquito, de pez asado, y él comió delante de ellos, eso hizo Cristo, pero lo más hermoso, es lo que dice, después Lucas, entonces, les abrió, la mente, para que entendieran, eso hace el don de consejo, que yo te entienda, que yo te entienda, que yo le entienda a Dios, que yo entienda lo que tengo que hacer, hay que suplicar, hay que suplicar el don de consejo, que yo le entienda a Dios, porque Dios quiere lo mejor para mí, y te voy a decir algo, que suena a juego, y no lo es, Dios no juega, a las adivinanzas contigo, ni conmigo, Dios no juega, Dios, quiere que le entendamos, que le entendamos, entonces, el don de consejo, lo que hace es eso, nos va acostumbrando, al querer de Dios, a veces, a veces en cosas muy pequeñas, por ejemplo, que ese ejemplo, no sé por qué me gusta tanto, por ejemplo, en la penitencia, cada uno de nosotros, tiene que practicar penitencia, nosotros tenemos que estar unidos, a la cruz de Cristo, nosotros tenemos que cargar, con nuestra cruz, pero la mayor parte de nosotros, ni siquiera sabemos, cuál es nuestra cruz, y llamamos cruz, a lo que no es cruz, y descuidamos nuestra verdadera cruz, entonces, hay gente, que dice, bueno, mi esposa es de mal genio, esa es mi cruz, mi esposo, mi hijo es drogadicto, esa es mi cruz, eso no corresponde exactamente, a lo que la iglesia católica, entiende por cruz, entonces, uno no entiende, esas cosas, para entender cuál es mi cruz, y para entender cuál es el tipo de sacrificio, con el que yo puedo unirme a la cruz de Cristo, para eso, necesito, ¿qué necesito? El don de consejo, el don de consejo, te va dando esa medida, te va dando ese discernimiento fino, y ese discernimiento fino, hace que tu tiempo sea muy valioso, porque cuando tú recibes ese discernimiento fino, tú dejas de perder tiempo, imagínate cuánto tiempo toma uno por decisiones equivocadas, si les ha pasado que toman decisiones equivocadas, y luego dicen, perdí no sé cuánto tiempo, pues hermanos, don de consejo, la persona, que ha ido adiestrando, educando su oído, con el don de consejo, es la persona, que luego puede aconsejar a otros, ahí está el florecimiento, el don de consejo, entonces, una vez que yo he educado mucho, mucho mi oído, para buscar la voluntad de Dios, en todo tipo de coyunturas, situaciones felices, difíciles, tristes, desconcertantes, dolorosas, sorpresivas, a medida que tú te vas educando, educando, llega un amigo, y te dice, oye, ¿qué crees tú que debo hacer yo en esto? Como tú te has educado muchísimo, como tú tienes un largo entrenamiento, con el don de consejo, es posible que tú le puedas decir una palabra, que en ese momento sea útil, a esa persona, ese es el don de consejo, florecido, pero hay que empezar por uno, hay que empezar por uno, hay que empezar por educarse en la escucha, para seguir el consejo del Espíritu, aquí se cumple lo que dice, el libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, oye, escucha, escucha, lo que Dios está diciendo, escucha, ese es el don de consejo, bueno, ahí cerramos la parte de la inteligencia, entendimiento, para poner mi antena en línea con el satélite divino, asumir la palabra de Dios, recibirla como palabra viva, actual y para mí, segundo don de ciencia, para reconocer la presencia y la acción de Dios, en la ciencia, en la historia, ¿cómo es? en la naturaleza, en la historia, y en mi historia, tercero, don de consejo, para el discernimiento fino, el discernimiento de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo correcto aquí, tener esa luz, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, eso lo cumple el don de consejo, ahora vamos con los dones propios de la voluntad, el primer don que santifica, sana, eleva, nuestra voluntad, es el don de temor de Dios, el don de temor de Dios, tiene como tres fases en su crecimiento, recuerda que todos los dones crecen, todos los dones crecen, tiene como tres fases en su crecimiento, la primera fase, en el don del temor de Dios, es darse cuenta, de los males, a los que me llevaba, o me lleva mi vida de pecado, es tan grande, el don del temor de Dios, que salpica, se vive con plenitud, en quienes están en gracia, pero tan grande, es el don del temor de Dios, que yo utilizo esta metáfora, el don del temor de Dios, llega incluso a salpicar, a los que están en grave pecado, como sucede eso, cuando una persona se da cuenta, pero por Dios, para donde va mi vida, pero yo que estoy haciendo, pero que es esto, pero como es que estoy recayendo en esto, pero como es que estoy destruyendo a esta mujer, pero como es que estoy acabando, de este hogar, pero mira lo que he hecho, pero mira el daño que he causado, pero yo quien soy, ese tipo de desconcierto, esa conciencia, sobre el mal a donde voy, y sobre las consecuencias de mis males, es como una primera salpicadura, es una gotica, es un destello del don del temor de Dios, que simplemente te despierta, y te hace ver, yo que estoy haciendo, yo escuché en otro país, escuché el testimonio bellísimo, de conversión de un sacerdote, uy a mi como me emocionan, esos testimonios, todos los testimonios, pero sobre todo los de los sacerdotes, porque yo mismo necesito conversión, este sacerdote, estaba cayendo en unas cosas, realmente repugnantes, y el ya tenía como montada, su doble vida, el llevaba una doble vida, por una parte, si los sacramentos, tal, atender a la gente, pero por otra parte, llevaba una doble vida horrible, y Dios empezó a salpicarlo, con el temor de Dios, y él empezó a sentir, pero para donde va mi vida, pero yo que es lo que estoy haciendo, esto donde va a parar, y le entraba como un desasosiego, ese desasosiego, es típico, del comienzo del temor de Dios, es algo así como, el temor a las consecuencias, de los actos malos, en ese aspecto, el don de temor de Dios, se alcanza a parecer en algo al miedo, después ese elemento desaparece, porque como dice la primera carta de Juan, el amor echa fuera el temor, pero al principio, hay temor, yo que estoy haciendo, pero yo a que extremo he llegado, pero que más tiene que sucederme, que sentido tiene esto, por favor, como así, y es un desasosiego, es una cosa que la persona no se halla, eso es una bendición, la persona no sabe, que Dios la está bendiciendo, pero es una bendición, ahí empieza el don de temor de Dios, luego, el don de temor de Dios, tiene otra fase, esa otra fase, es el anhelo de los bienes, de que me he estado perdiendo, todo este tiempo, yo me acuerdo, de una de esas salpicaduras, en mi propia vida, cuando yo estaba, muy alejado, de la oración, y demasiado encumbrado, en tanta vanidad, y soberbia, por el conocimiento científico, porque yo estudiaba, ciencia avanzada, y yo estudiaba, física pura, yo me acuerdo, que me invitaron, a un grupo de oración, precisamente, de estos carismáticos, que levantan manos, y aplauden, y hacen cosas raras, y me invitaron, a ese grupo de oración, y estando, en ese grupo de oración, al principio, yo tomé, una actitud, muy displicente, muy arrogante, muy propia, de mi pecado, pero hubo un día, en que me salpicó, el don del temor de Dios, en esta segunda fase, que les estoy contando, porque el don del temor de Dios, me hizo ver, los bienes, de los que yo, me estaba perdiendo, y de repente, llegó a mi mente, como esta pregunta, yo por qué, no tengo la alegría, que ellos tienen, yo no tengo, esta alegría, algo me pasa a mí, de qué me estoy perdiendo, esa es una segunda fase, del don del temor de Dios, la primera fase es, los males, a los que estoy expuesto, la segunda fase es, los bienes, que no conozco, esta gente, tiene una paz, que yo no conozco, esta gente, esta gente, tiene algo, que yo ni siquiera, he vivido, si se sigue avanzando, en el temor de Dios, ahí si llegamos, al propio temor de Dios, que es el temor, de ofender a Dios, entonces, ya yo, vivo, en amistad, con el Señor, no simplemente, por los males, que me pueden llegar, o por los bienes, que me puedo perder, sino que ya vivo, en amistad con Él, por una razón, porque lo amo, porque me sé amado, porque ya no quiero ofenderlo, yo no quiero ofenderlo, yo podría engañarlo, pero no quiero hacerlo, me acuerdo, el caso de un hombre, que era soltero, él realmente, se dedicó a cuidar a la mamá, se quedó soltero, él vivía con la mamá, la mamá, tenía bastante dinero, bastante, no sé por qué, tenía tanto dinero esa señora, pero era mucho dinero, y este hombre, se dio cuenta, que la mamá, pues se iba quedando, cieguita, iba perdiendo la vista, y también la mente, se le debilitaba, de manera que él, cada vez manejaba más, los asuntos de la mamá, y él tenía, todas las oportunidades, del mundo, para hacer, trampas, y para pasar, por ejemplo, dineros, de las cuentas, de la mamá, que tenía muchísima plata, a él, o sea, él podía transferirse dinero, porque la mamá, confiaba completamente, en él, o sea, él podía hacer trampa, y podía robar a la mamá, pero él nunca hizo eso, porque él sabía, cuánto lo había amado, la mamá, y porque él sabía, que él amaba mucho, a su madre, o sea, la razón, que lo detenía, no era ninguna cárcel, no era, no era nada, sino el amor, algo así, pero muchísimo más, es lo que trae, el don del temor de Dios, hace que nosotros, temamos ofender a Dios, entonces, el temor de Dios, tiene una evolución, como la evolución, empieza, por la, preocupación, la certeza, de que hay males, terribles, que van a llegar a mi vida, si yo sigo en pecado, luego sigue, por la certeza, de que hay bienes maravillosos, que yo me he perdido, por vivir mal, pero cuando el temor de Dios, ya se afianza, y ya es el verdadero don, de temor de Dios, en plenitud, en el alma, en gracia, el don de temor de Dios, es el temor de ofenderlo a él, la persona que vive, este santo temor de Dios, en lo más recóndito, de su corazón, en lo más privado, de su existencia, vive siempre, en la presencia divina, no quiere ofender a Dios, en nada, lo siente tan presente, que es como si, lo estuviera viendo, todo el tiempo, y se sabe visto, conocido y amado, por Dios, todo el tiempo, ese es el don, de temor de Dios, por ahí se empieza, entre los dones, de la voluntad, ahora sigamos, con el don de piedad, hermanos, el don de piedad, es el don propio, de hijos, no se nos debe olvidar, que tanto la palabra, eusebeia, en griego, como la palabra, pietas en latín, son palabras, que hacen alusión, al modo particular, de amor, que se da dentro, de la familia, de los padres, hacia los hijos, y de los hijos, hacia los padres, lo propio, del don de piedad, es un suave, un dulce, amor, que me permite, reconocerme, hijo de Dios, en todas partes, reconocer, que yo soy hijo, que yo soy hija, de Dios, reconocerme, hijo de Dios, esto es absolutamente, maravilloso, ¿por qué? Porque cuando te llegue, al don de piedad, nunca más vas a ser, mendigo de nadie, los peores errores, que la gente comete, los comete, por razón, de su afectividad, y los peores errores, que la gente comete, desde su afectividad, son, los que tienen que ver, con mendigar amor, esos son los peores errores, mendigar amor, ay Dios, cuántas personas, hace poco, estaba atendiendo, una persona, me partía el alma, una mujer, que fue tan maltratada, por el papá, que la mamá, siempre la vio, como una carga, bueno, tan falta de amor, y esta mujer, encontró un cierto hombre, que más o menos, le parpadeó tres veces, y ya dijo, me ama, pero un explotador sexual, pero así, lo primero que hizo fue, decirle, que dejara de hablar, con la familia, eso es típico del depredador, siempre quiere primero, desconectarte, de los que pueden defenderte, no estés hablando, tanto con tu familia, después, él siempre de mal genio, siempre un tirano, siempre humillándola, siempre aplicando esto, que se llama, gaslighting, esa expresión, búscala, porque es importante, la buscas después, obviamente, gaslighting, significa, que tú, es la actitud, de la persona, que desautoriza, la capacidad de tu mente, para entender, lo que le está sucediendo, es la desautorización, de tus pensamientos, y de tus palabras, es algo pavoroso, y este hombre, le aplicaba eso, a esta mujer, es decir, le iba convirtiendo, en una cosa, una cosa, que sólo servía, para algo, para tener sexo, no servía, para nada más, violento, agresivo, vulgar, oiga, oiga, me pongo a hablar yo, con esa mujer, y llorando, me dice, pero es que no puedo dejarlo, pero es que no puedo dejarlo, eso se llama, ser mendigo, eso es ser mendigo, de amor, y la gran respuesta, a esa mendicancia, de amor, es el don de piedad, la frase que describe, el don de piedad, desde mi punto de vista, la mejor, la más bella, está en la primera carta, de Juan, y dice, nosotros, hemos conocido, el amor, que Dios nos tiene, y hemos creído en él, mira, si una mujer, o un hombre, pero aquí estábamos hablando, del caso de una mujer, si una mujer, puede decir esa frase, es que yo he conocido, el amor que Dios me tiene, y he creído en él, esa mujer no se arrastra, no se arrastra, de esa manera, cuando uno pone, su valor, en que necesito, enamorar a tal persona, necesito tener tal puesto, necesito ganar tanto dinero, uno termina autodestruyéndose, por eso hay un dicho que dice, el mundo está loco, porque la gente, pierde la salud, consiguiendo dinero, y luego pierde el dinero, tratando de recuperar la salud, estamos locos, estamos locos, pero es por eso, porque la gente pone su valor en eso, la gente pone su valor, en que si gano tanto dinero, la gente pone su valor, en que si tengo tal carro, la gente pone su valor, en que si tengo, tal novia, que es de mostrar, porque he descubierto, que hay gente, que tiene novias, para mostrarlas, y hay mujeres, que tienen novios, para mostrarlos, yo conocí el caso, de una muchacha, allá en mi país, de hecho, la conozco hace unos años, y ella tuvo su novio, y ella tiene redes sociales, como muchísimos jóvenes, adolescentes, pero resulta que, en las redes sociales de ella, casi no aparecía el novio, porque ella se avergonzaba del novio, porque la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la mera verdad, como dicen los mexicanos, la neta, la neta, la neta, es que ella, quería tener un novio, que pudiera mostrar mejor, porque es que resulta, que este caballero, pues a ver, como te dijera, como te lo describo, no tenía muchos atributos, realmente, un hombre, ahí, y ella, con cierto complejo elitista, ella quería, el super novio, o sea, yo si quiero salir, en el Instagram, y con un atardecer al fondo, pero es que tiene que ser, o sea, Brad Pitt para arriba, y este hombre, es decir, ni Brad, ni Pitt, entonces la gente, pone su valor en eso, en tener tal novio, en ir a tal lugar, en conseguir tal dinero, el don de piedad, te acaba con eso, yo creo, que uno de los dones, que más puede transformar, nuestra existencia, es el don de piedad, mira, te soluciona problemas afectivos, problemas de autoestima, te cambia la ruta en la vida, y atención, que esto pasa también en religiosas, y en sacerdotes, hay sacerdotes que sienten eso, hay sacerdotes que sienten, cuando llegará, cuando llegará ese episcopado, suena el teléfono, me hicieron un obispo, contesta, no, resulta que era el servicio de inmigración, le llega un correo, me hicieron obispo, no señor, que tiene una prima enferma, que se puede hacer una oración, bueno, voy a hacer la oración ahí, tú no puedes poner tu valor, en que te hagan obispo, tú no puedes poner tu valor, en que a ver si consigo tal novio, tal novia, tal puesto, el don de piedad, te enseña que tú eres hijo, y que si tú eres hijo, ya no eres mendigo de nadie, de nadie, tampoco eres tirano de nadie, porque el que se descubre hijo, después termina descubriendo a los demás como hermanos, de eso es de lo que se trata, el don de piedad, que empieza siendo filiación, termina siendo fraternidad, entonces llevamos, ¿el don de? a ver, de los de la voluntad, ¿el don de? uy no, Dios mío, en 32 años, nunca me había fallado, los dones de la voluntad, ¿el don de? ahí reaccionaron, los dones que santifican, elevan, sanan nuestra voluntad, el primero, el temor de Dios, que es el que hace que uno comprenda los males, a donde se encaminaba, los bienes de los que se había perdido, y que es el que hace que después uno descubra, jamás quiero ofender a Dios, me ha amado tanto, yo no le puedo hacer esto a Dios, segundo, ¿el don de? ahora sí, don de piedad, traten de concentrarse, por favor, si no vuelvo a empezar, tercero, fortaleza, uy bien, ven la importancia de tomar apuntes, fortaleza, bueno, ¿qué hace el don de fortaleza? claro, el cristiano tendrá luchas, vuelvo a la frase que Cristo nos dice en Juan 16, en el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo, yo vencí al mundo, claro que tendremos luchas, eso es así, el don de fortaleza, nos permite, buscar el bien, aunque sea arduo, y buscar el mal, evitar el mal, buscar, Dios mío, buscar el bien, a ver, lo digo bien, que ustedes me confunden, buscar el bien, aunque sea arduo, y evitar el mal, aunque sea seductor, eso logra el don de fortaleza, el don de fortaleza, es el que brinda la obra de Dios en ti, el don de fortaleza, es el que hace que tú tengas perseverancia, en medio de las dificultades, porque no vayas a pensar, pensar que todas las, todos los problemas, y todas las luchas, son simplemente por ataques, por persecuciones, por burlas, no, 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 hay unos ataques, hay unas situaciones, que son tan sutiles, tan sutiles, por ejemplo, lo que nos enseña San Ignacio de Loyola, sobre los tiempos, de desolación eso de que tú vas a hacer oración y no sientes nada y sientes que estás perdiendo el tiempo la desolación la desolación te va desgastando hay un verbo que ahora utilizan algunas personas y me gusta para describir esto te drena conoces el verbo drenar cuando un líquido se escurre, se va por un drenaje, se llama drenaje entonces hay una tentación que es drenarte el enemigo te ataca y el enemigo sabe que a veces la manera de vencerte es un ataque contundente otras veces es irte drenando drenando y es algo muy sutil esto lo conocen muy bien los monjes porque por ese camino se puede llegar a un pecado horrible que se llama la asedia que otros titulan asedia asedia la asedia es una especie de fastidio y pereza hacia lo espiritual es una especie de pantano que no deja avanzar los pies es una sensación de esterilidad y de pérdida de tiempo y en esas circunstancias esto es solo un ejemplo se necesita don de fortaleza para seguir en la oración para seguir combatiendo el enemigo malo es tan astuto otra manera de atacarte es que el enemigo malo a veces dice mira este a ver este como le puedo caer a esta como la puedo derrumbar por ejemplo con la ingratitud hay personas que son muy muy generosas con su tiempo y con sus talentos cuando se trata de trabajar por Dios hay gente que trabaja pero de una manera que para mi es un gran testimonio trabajan y y hacen cosas y suben bajan sirven hacen pero hay un problema necesitan reconocimiento la gasolina que les mueve es el reconocimiento es la gratitud que pasa cuando una de esas personas que estos casos suceden que pasan pasan no digo que pasen aquí o no sé yo no conozco aquí pero que pasan pasan esas personas que son así súper generosas pero de repente las cosas no le salen como quería la gente no agradece la gente no reconoce la gente no aplaude hombre yo le echándoles chistes ya nadie se ríe de mis chistes no que cosa desastrosa no ya no ya no me siento mejor dicho yo voy a dejar de predicar el enemigo me venció las ataques del enemigo no son todos con puñales el enemigo te drena el enemigo te desanima el enemigo te cansa hay un salmo que dice a ver si se muere y se acaba su apellido a ver si se muere y el libro de la sabiduría en el capítulo segundo cuenta el ataque contra la persona justa vamos a ver cuál es su temple dicen los impíos frente al inocente vamos a ver cuál es su temple ahí se necesita fortaleza para aguantar los ataques activos y esos ataques astutos sutiles que nos van desgastando que nos van drenando ahí se necesita fortaleza pero todavía se necesita más fortaleza para no solamente resistir en la hora mala sino para seguir abriendo caminos al evangelio seguir abriendo puertas seguir diseñando la victoria de Dios que hago para que Dios venza es decir que no solamente aguantamos los ataques sino que contraatacamos con nuevas iniciativas de evangelización eso es fortaleza eso te lo da el espíritu esa es una bendición poderosísima del espíritu muchos santos muchísimos han brillado por la fortaleza pero muy especialmente los mártires muy especialmente ellos por supuesto pero muchos otros también aquellos que estaban fundando yo les contaba la historia de San Juan Bosco que hombre admirable que capacidad de discernir los signos de los tiempos para lanzarse en un camino nuevo había gente que no se lo entendía había gente que decía le falta su oficio hace cura póngale una buena parroquia y verá que se le acaban todos esos caprichos con los muchachos no entendía nada y San Juan Bosco viendo semejante ataque no se rindió siguió siguió eso es fortaleza eso es fortaleza porque había recibido don de consejo en el caso de San Juan Bosco se cumple lo que dice el salmo hasta de noche me instruye internamente Dios lo instruía de noche a través de sueños desde que eran muchachos entonces el don de fortaleza no solamente hace que resistamos a los ataques visibles o invisibles agresivos o sutiles sino también que sigamos abriendo camino para el evangelio más allá de que nos agradezcan más allá de que nos paguen más allá de que nos aplaudan más allá de que nos reconozcan nos falta el último don eso lo dejamos para el año entrante no hay que terminar hay que terminar porque el don de fortaleza nos lleva a la perseverancia además es muy breve lo que te quiero contar es la explicación más sencilla y más bonita del don de sabiduría mira esto tan hermoso la sabiduría según Dios se relaciona con el saber pero también con el sabor tener el don de sabiduría es a la vez algo que afecta tu inteligencia porque te ayuda a saber saber que saber nos enseña santo Tomás en la suma contra gentiles saber las cosas por sus primeros principios en Dios y por su último desenlace en Dios es decir te da una perspectiva de eternidad uy Dios que palabras eso hace el don de sabiduría te da perspectiva de eternidad para tu inteligencia pero es que el don de sabiduría también es sabor sabor que sabor de Dios es más o menos como esos cocineros super expertos esos cocineros que tienen su fórmula por supuesto todo cocinero tiene sus fórmulas hay que echarle tanto de orégano tanto de cilantro tanto de aceite hay que cocinar de esta manera pero el buen cocinero no solamente va juntando las cosas sino que de tanto en tanto prueba mmm espérate no me parece que le faltó un poquito de pimienta negra échale algo de paprika otros dicen páprica échale algo de paprika le falta un poquito cúrcuma ¿dónde me dejaste la cúrcuma? pero si tú nunca le echas cúrcuma no pero esta vez le queda bien eso es sabor el don de sabiduría es saber y es sabor es tener el sabor de Dios el sabor de Dios en tu boca el sabor de Dios que hace que tú irradies ese querer divino esta comparación que les voy a decir es muy material pero es que es tan buena tú sabes que lo que uno come con mucha frecuencia finalmente uno también lo irradia en su olor corporal por ejemplo una persona que come muchísimo pero muchísimo pero muchísimo ajo pues se le nota un poco que consume muchísimo ajo pues mira el que come la palabra de Dios el que come la voluntad de Dios Jesús decía mi alimento ¿qué es hacer? la voluntad de Dios el que come la voluntad de Dios el que come el pan de Dios empieza a oler empieza a irradiar lo que San Pablo llamaba el buen olor de Cristo conoce el sabor de Dios y lo irradia por eso el don de sabiduría hace que tú aspires al sabor de Dios y el don de sabiduría hace que tú aspires al saber de Dios entonces tú miras las cosas con perspectiva de eternidad y tú conoces el sabor de la amistad con Dios y no lo cambias por ningún saber eso hace el don de sabiduría hermanos díganme que han quedado enamorados más y más de los dones del Espíritu pongámonos de pies hagamos una pequeña oración por esos dones del Espíritu porque los necesitamos yo le doy tantas gracias a Dios que nos permitió reunirnos que no nos detuvimos eso es don de fortaleza que no nos desanimamos eso es don de fortaleza y que tengamos el sabor de Dios si padre yo te suplico yo te suplico sobre todo el don de sabiduría danos esa perspectiva de eternidad para que nos preguntemos como San Agustín cuidocat eternitatem danos danos señor esa perspectiva de eternidad del don de sabiduría y danos el sabor de tu Eucaristía danos el sabor de tu palabra danos el sabor de tu Espíritu para que no te cambiemos por un plato de lentejas danos el sabor del Espíritu para que te busquemos y te anhelemos como dice la carta a los hebreos para que anhelemos el alimento sólido para que tengamos hambre de ti danos señor ese don precioso de sabiduría cólmanos con la sabiduría y con los dones propios de la inteligencia el entendimiento la ciencia y el consejo que tengamos señor el don del temor de Dios el don de piedad el don de fortaleza que te sirvamos con amor que llevemos vida de hijos vida de hijos que nos alegremos y celebremos tu misericordia y que en todo tiempo cantemos tu alabanza porque así como tú eres Dios todos los días el día bueno y el día malo así también que nuestra alabanza te dé gracias todos los días el día que nos gusta y el día que no nos gusta el día que todo sale bien y el día en que hay grandes dificultades alabado y bendito seas señor te amamos te adoramos te bendecimos trae los dones de tu espíritu siempre a los de nuestro corazón haz perfecta tu obra en nuestras vidas lo suplicamos por Jesucristo nuestro señor ahora les voy a dar la bendición y luego vamos a cantar pero les voy a dar la bendición porque toda misión debe terminar con la señal de la cruz el señor esté con ustedes los bendigo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén